Bueno, aquí tenemos el cargador de bultos elaborado y ninguno ya sabe. Este momento ha quedado listo. El cargador para elevar los bultos de 70 kg. En almendra. Tenemos acá los topes de caucho. Este carretel. Banda de 3 pulgadas. Ángulo de 1,5 x 3,6 x 8. Tenemos el carretel principal. Eje de 1 y cuarto. Olea de aluminio de 20 pulgadas. Plataforma con 2, 4, 6, 8 rodamientos. Rodamiento en este sentido y en este otro sentido. Para mejor deslizamiento de esta plataforma. No va para ningún lado. Es un carro muy bueno porque lleva 8 rodamientos. Esta es una base laborada en 1,5 x 3,5 x 3,6 x 6. 2 pulgadas cuadradas de 40 x 40. Motor trifásico. De caballo y medio. 1,5 caballo. rogamientos en goma acá tenemos los mangos para atrás fácil transporte del operario llevarla de un lugar a otro acá tenemos la caja de control aquí dentro hay un contactor y que va a hacer la desconexión con el motor tenemos acá la plataforma sube queda listo para hacer su función todo esto el cargador de auto elaborado en industria java está bien elaborado elaborado pintura de poliuretano y y y y Gracias por ver el video.